Hola, buenas tardes, te saludo desde el corazón del mercado central acá en las cercanías del pabellón 10, donde esta mañana las autoridades policiales realizaron un fuerte operativo con el objetivo de identificar aquellas personas que transitan libremente y que posiblemente han cometido algún delito. Los policías pidieron documentos, revisaron automotores y también retuvieron a comerciantes y también compradores que posiblemente podrían estar actuando al margen de la ley. Dentro de las revisiones lo que buscamos de ellos son órdenes de captura, que pueda tener alguno de ellos y a algunos que son miembros de pandillas, o mara llenarle la ficha como miembro de pandillas para tener nosotros control de lo que es la zona del mercado. De acuerdo a las autoridades policiales, este tipo de operativos se vuelve innecesarios, tomando en cuenta que aquí en el mercado central operan los grupos de pandillas que se dedican al delito de la renta y a temorizar a los compradores y comerciantes. El objetivo, ¿verdad? Minimizar el problema delincuencial de las pandillas acá en la zona del mercado, porque entre ellas se disputa en el territorio por la mal llamada renta que se da en estos lugares. De esta forma, nosotros con estas actividades, lo que esperamos y buscamos siempre es reducir el movimiento de ellos acá. Te comento que en este operativo participaron cerca de 150 elementos de la Policía Nacional Civil y también del Ejército. Yo dejo mi reporte hasta aquí. Regreso nuevamente al estudio principal. Buenas tardes.